El ser humano Que siempre viene acompañado de lucidez y la imaginación Las mujeres lo tienen mejor desarrollado Y es una conexión con Dios Cuando vives en armonía contigo y con el universo Cumulas con tu fuente divina Que te conduce instintivamente a vibrar con la alta sinfonía del amor Y que te conecta con la verdadera naturaleza Sale a encontrarte con lo mejor que la vida te provee Date permiso de confiar en ti Déjate guiar por tus profundos y sanos instintos Aprenderás que en la vida Como en el amor Solo es cuestión de hacer caso a tu instinto Cuando te dejes llevar por tus sublimes instintos Tendrás la magia de detonar tu ingenio De sacar a relucir tu perspicacia De fortalecer tu sentido común De hacer a un lado la razón Que a veces como la ropa Estorba para ser feliz La moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse Y el instinto natural de desnudarse A este poeta Le encanta disfrutar el vestirse Pero se regocija con el natural instinto de desnudarse Festivalabilitario Festivalabilitario Festivalabilitario